A Diana la estafaron con un falso viaje a Italia. El servicio lo solicitó a la agencia identificada en Internet como Operadora Mayorista VIP Vivefit. Explica que primero ganaron su confianza y le ofrecieron y cumplieron un viaje a Cancún. Pero después hubo una oferta mayor, un tour por Europa, con un costo de 134 mil pesos. Era un viaje que se planeó con un año de anticipación. Entonces, como ya existía la confianza, pues conforme me iba solicitando la agencia, oye, vamos a hacer un pago, un depósito, aquí está. Oye, he visto otro depósito, aquí está. Narra que no firmaron ningún contrato. Y cuando se acercaba la fecha del viaje, la agencia dijo que sus proveedores simplemente le habían cancelado. Entonces una buena amiga me ayudó a hablar a Italia, porque el viaje era Italia, y me dijo, déjame hablar a los hoteles, a ver si es cierto que hubo esta cancelación. Y pues la sorpresa también de que no había reservación ni lo conocían, no conocían a esta agencia. Así fue. Diana ahora exige la devolución de su dinero, pero no ha tenido respuesta. Por eso inició un proceso legal. La página de la agencia sigue activa. Un OTV solicitó una entrevista, pero los administradores solo prometieron una respuesta. Para evitar estos casos antes de hacer pagos, la sugerencia es indagar a quien publica las ofertas. Nosotros sugerimos investigar en la Profeico, investigar en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, las Secretarías de Turismo de los Estados, ver la página del Consejo Ciudadano. Si usted planea algún tour, tome nota. Del año 2021 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia recibió 912 reportes de fraudes relacionados con supuestas agencias turísticas. Diana comparte su caso, afirma, para evitar que haya más víctimas. Para alertar a más gente, o sea, porque no se vale, vienen ahorita las vacaciones. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas. ¡Gracias!